Hola de nuevo, seguimos desenredando las materias y con la de hoy vamos relajando un poco la intensidad de materias ya que salud mental diría que es una de las materias pues no demasiado complicadas. Además es una materia que tampoco es que pregunten un montón y cuando preguntan lo hacen casi siempre de los mismos puntos. Hay algunos temas que se relacionan con otras materias como pues pueden ser geriatría, neurología y son precisamente estos temas los que tienen como más relación con otras materias los que tienen más posibilidad de caer alguna pregunta. Pues como por ejemplo las diferencias entre demencia y el delirium, la escala de valoración del deterioro cognitivo, los estadios de ese deterioro cognitivo, las alteraciones de la conciencia, confusión, letalgia, estupor y coma. Más exclusivo de salud mental hay varios puntos claramente imprescindibles como por ejemplo diferenciar esos términos de abulia, apatía, alexitimia, anedonia. Luego también las diferentes alteraciones de pensamiento, sobre todo diferenciar lo que es una idea delirante de una no delirante. Y las alteraciones de sensopercepción, diferenciar lo que es una alucinación de una ilusión o una alucinosis. También son bastante preguntados los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Es muy importante diferenciar estos dos tipos de síntomas y es que además es como muy fácil de aprendérselo. Tenemos que interiorizar que positivo y negativo no se refiere a bueno y malo, sino que describen esos síntomas que añaden o restan aspectos a la experiencia normal de un individuo. Por ejemplo, los síntomas positivos son alucinaciones, delirios, agitación y negativos pues abulia, alogia, pensamiento embotado, anedonia. Digamos que lo positivo es todo eso como más activo y negativo como más que te hace estar como más bajo, más relajado. De farmacología, la parte más preguntada de salud mental va a ser la parte de los antidepresivos, los IMAO, los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Otro punto muy importante de esta materia son los trastornos de conducta alimentaria. En este punto es muy importante saberse los criterios de ingreso de estos trastornos y sobre todo los que incluyen números, porque va a ser ahí donde te van a hacer dudar en las preguntas de test. Algunos de esos criterios son el IMC por debajo de 17, alteración de los signos vitales, o sea, peradicardia por debajo de 40 o desigualidad sistólica por debajo de 70, disminución brusca de peso en los dos meses previos, más del 10% de peso. Entonces, eso que tiene números es interesante sabérselo bien, porque ahí en la pregunta de test te pueden cambiar algún número y ahí va a estar la clave de la pregunta. En salud mental también está incluido todo lo que es el consumo de sustancias. Últimamente se han centrado en las escalas, la Fagelstrom, la Richmond, Audit, Cage, Malt... Unas escalas más para incluirlas en esa gran lista de escalas que ya tenemos. Sabemos que las escalas son algo que nos cuesta, pero siempre voy a repetir lo mismo, llevar un buen control de las escalas es una apuesta segura. Hay unos números que son facilones de estudiar y que en el examen pueden liarnos, pero puede ser interesante o ser rentable sabernos estos números. Son el máximo de cantidades de alcohol permitidas en uve y en gramos. Tenemos que saber que una uve es una copa de vino, una cerveza, un carajillo o un sorbo de una copa. Y dos uve ya son una copa de coñac o licor, un whisky o un cubatante. Según la OMS se considera que hay un consumo de riesgo si se superan las 4 uve diarias o 28 uve semanales en los hombres y 2 uve diarias o 17 uve semanales en las mujeres. Hasta aquí la materia de hoy. Seguimos desenredando las siguientes en los próximos vídeos.